¡Ay, ay, ay, Diosito! ¡Ese charanguito! ¡Esta! ¡Vamos, compadre, con el bombo! ¡Vamos, compadre, con la quena! ¡Ay, ay, ay, Diosito! Solo le pido a Dios Que el dolor no me sea indiferente Que la receta muerte no me encuentre Así, solo sin haber hecho lo suficiente Solo le pido a Dios Que lo injusto no me sea indiferente Que no me acopete en otra mejilla Después de una garra me hará nuestra suerte Solo le pido a Dios Que la guerra no me sea indiferente Es un monstruo grande y pisa fuerte Toda la pobre inocencia de la gente Es un monstruo grande y pisa fuerte Toda la pobre inocencia de la gente ¡Esta! ¡Ale, ay, Diosito! ¡Ale, ay, Diosito! Solo le pido a Dios Que el engaño no me sea indiferente Si un traidor puede más que unos cuantos Que esos cuantos no lo olviden fácilmente Solo le pido a Dios Que el futuro no me sea indiferente Desahuciado es el que tiene que marchar A vivir otra cultura diferente Solo le pido a Dios Que la guerra no me sea indiferente Es un monstruo grande y pisa fuerte Toda la pobre inocencia de la gente Es un monstruo grande y pisa fuerte Toda la pobre inocencia de la gente ¡Ay, ay, ay, Diosito! ¡Esta! ¡Esta! ¡Gracias!